Hola, soy Consuelo Mata y voy a presentaros los sistemas de información geográfica aplicados a la arqueología, que mis compañeros Agustín Díez y Sonia Machause os desarrollarán más adelante. En esta presentación voy a deciros brevemente qué es un sistema de información geográfica, cuál es el objetivo de esta serie de vídeos, qué herramientas vamos a utilizar, los ejercicios de que se componen y también el ejercicio final que vais a realizar. ¿Qué es un SIG? Un SIG es un sistema de información geográfica, en sus siglas en castellano, Geographical Information System en inglés, que sirve para gestionar datos geográficos básicamente territoriales o como se suele decir también espaciales. Se pueden visualizar sobre mapas y se pueden hacer cálculos complejos, análisis, etcétera. Los SIG se empezaron a utilizar en Estados Unidos y Canadá en la década de los 80 del siglo pasado para hacer gestiones de carácter administrativo sobre el territorio, pero rápidamente otras disciplinas vieron la gran potencialidad que tenían estos sistemas y tanto la geografía como la geología y por supuesto la arqueología empezaron a utilizarlo. En la arqueología supuso una revolución metodológica muy importante porque sirvió para poder gestionar una importante cantidad de datos territoriales, lo que también se puede llamar espaciales y esto es lo que vamos a hacer sobre todo en este MOOC, tratar datos espaciales, porque también se pueden analizar otras cosas como la movilidad o las visibilidades. También hay que tener en cuenta una cosa, que todo lo que se hace con un SIG es un modelo, es decir, que nos ayuda a interpretar la realidad pero no refleja la realidad. ¿Y qué pretendemos con este MOOC? Pues con este MOOC pretendemos que os familiaricéis con las herramientas de un SIG básicas para que las apliquéis a la arqueología pero que también os servirá para otras disciplinas y cómo lo vamos a hacer pues mediante una serie de lecciones que van a ir progresivamente acompañadas de unos ejercicios y que conviene que no vayáis saltando porque la complejidad va aumentando. Bien, ¿qué vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar programas de código libre para que así no os tengáis que preocupar sobre qué tipo de ordenador y sistema operativo tenéis y básicamente van a ser QGIS para el sistema de información geográfica que podéis descargar desde este enlace y seguir los pasos para ponerlo en vuestro ordenador y después para hacer las tablas de datos y las hojas de cálculo gastaremos LibreOffice que también los podéis descargar desde este enlace. Bien, los módulos que se organizan en cuatro y que vamos a ir desgranando a continuación. En el primer módulo tiene varias lecciones y vamos a ir viendo sobre todo que consigáis las coordenadas geográficas para poner los yacimientos, empecéis a crear tablas y las utilicéis y también las podáis modificar con los atributos que corresponden a cada yacimiento. Después en el módulo 2 lo que vais a hacer es utilizar las etiquetas y símbolos para cada yacimiento, para cada elemento que queráis mostrar en el mapa. Os enseñaremos simbología compleja y simbología más simple y vosotros tendréis que decidir cuál es la que os interesa más utilizar en vuestro ejercicio. En el 3 lo que hay que descargar son, tendréis que aprender a descargar datos vectoriales y raster de los servidores que existen, a descargarlos, a utilizarlos y también a modificarlos para vuestros lo que necesitéis hacer. En el 4 ya será lo definitivo porque será cuando vais a hacer ya preparar todos los datos que habéis conseguido anteriormente para poder ya realizar vuestros mapas, mapas que podréis realizar en 2D y en 3D. Bien, todo esto evidentemente lo vamos a hacer a través de un ejercicio que hemos pensado que sería adecuado el que sea sobre la distribución de la obsidiana durante la prehistoria en el Mediterráneo Occidental. La obsidiana es una roca volcánica que tiene unas fuentes de aprovisionamiento muy limitadas y se utilizaba en la prehistoria para hacer herramientas y útiles exactamente igual que con el Silex, pero al tener unas fuentes de aprovisionamiento muy concretas permite mediante análisis físico-químicos poder saber su procedencia y de esta manera poder intuir las redes de intercambio que había en la prehistoria con la obsidiana, en concreto desde el sexto milenio al tercer milenio antes de Cristo. Haremos ocho ejercicios y uno final. En estos ocho ejercicios tendréis que ir plasmando la distribución de la obsidiana en los yacimientos y en el ejercicio final habrá que colocar todos los yacimientos con sus fuentes de aprovisionamiento. Fuentes de aprovisionamiento que son al norte de la isla de Sicilia, la isla de Lipari, en la isla de Palmarola que está en el Golfo de Nápoles y en la isla de Cerdeña que tenemos tres fuentes de aprovisionamiento llamadas Cerdeña A, B y C. Bien, en el ejercicio final hay que representar ya también todos los yacimientos con las correspondientes fuentes de aprovisionamiento y también otros tres mapas por milenios, sexto, quinto y cuarto milenio para que se pueda ver la diferencia de distribución de la obsidiana en diferentes momentos. Se puede hacer zoom en las distintas zonas donde haya una acumulación de puntos para que se puedan visualizar mucho mejor. Y ya estáis preparados para utilizar los sistemas de información geográfica en arqueología.